A tempranas horas del día, el fantasma del miedo aún se podía percibir en los rostros de las personas que estaban albergadas en el centro escolar Walter Tilo Denninger de Antiguo Cuscatán. Nosotros preferimos venir aquí porque si nos hubiéramos quedado ahí, no podemos quedarnos ahí mucho. Puede pasar algo más peor, pero gracias a Dios que no vaya a suceder eso. Solo en Dios confiamos aquí en todas las cosas y pedirle a Él que no vuelva a pasar. Algunas personas nos relataron cómo vivieron el sismo más fuerte registrado el día de ayer a eso de las 5.30 de la tarde. Estábamos en la casa y cuando empezó a temblar, lo único que hicimos fue salirnos al pasaje y todo porque íbamos a ver para arriba del parqueo y como le hacían las antenas. Posteriormente, los afectados optaron por regresar a sus viviendas poniendo sus vidas en las manos del creador. Esta es la comunidad del tanque. Acá las casas están a la orilla de una quebrada. Los habitantes se encuentran sumamente preocupados por sus vidas y por su seguridad. Un poco de temor que se vaya a alguna casa o algo, con gente adentro o algo. La tierra se afloja un poco más y se pueden más rápido ir las casas. A raíz de todas las comunidades que se han visto afectadas por el enjambre sísmico que ha sacudido al país en los últimos días, Comandos de Salvamento ha puesto a la disposición del municipio a más de 40 elementos. Estamos activados con el Comité de Emergencia Municipal por la cuestión de los sismos que se están dando en el municipio. En caso de una emergencia de que necesite el personal, ellos van a tener que desplazarse lo más pronto posible aquí o destruirlo donde más la gente lo necesite. Las autoridades recomiendan ante todo mantener la calma en cualquier tipo de eventualidad. Con imágenes de Walter Rivera, Mónica Linares Noticias, Cuatro Visión.